El representante legal de la periodista Calúa Salazar explicó la inconformidad en contra de la sentencia emitida por el sistema de justicia de Bluefields, donde declararon culpable a la comunicadora por supuestas calumnias. Hoy se celebró una audiencia especial para debatir sobre los agravios presentados. En el caso de nosotros presentamos un escrito y ahora se hizo la audiencia y que de forma oral se debía expresar en qué consistían esos agravios que le causó la sentencia condenatoria, en la cual dictada por la juez local penal de esta ciudad, en la cual condenó a mi representada a una pena de días multas. En ese sentido, nosotros nos oponemos a que se cumpla esta sentencia, puesto que ella no cometió ese delito al cual se le pretende imputar. Sencillamente, ella estaba ejerciendo su labor periodística como comunicadora y en ese sentido básicamente fueron esgrimidos los argumentos que le van a servir a la juez como insumo para dictar su sentencia de segunda instancia. Salazar insiste en que este caso es un mal precedente para el ejercicio periodístico que busca silenciar a los medios independientes. Todo el mundo sabe que esto inició a través de una denuncia ciudadana, una denuncia pública. ¿Qué es lo que hizo el poblador que dio la denuncia? Prácticamente exigirle a la alcaldía que le rinda cuentas de los impuestos que paga la población. En ese momento, la alcaldía hubiera buscado todos sus asesores, sus auditores y brindar la explicación a la población que tiene muchas dudas con respecto a las inversiones, porque eso fue lo que eso es a lo que se refería a la denuncia. Sin embargo, el juicio tomó un giro político porque están entonces ahora afectando a un periodista, que en mi caso lo único que hice fue abrirle el micrófono al poblador que necesitaba hacer esa denuncia pública. Pero no solamente un giro político, sino que de amenaza y de intimidación, porque yo recuerdo en las otras audiencias, el abogado acusador me exigía prácticamente a mí romper mi ética como periodista. Marcos Medina, Noticias 12.